César Vallejo, glorioso poeta, el Perú el orgullo sin paz, la juventud entusiasta, el sufrir es su verso a tu mar, la juventud entusiasta. Coeta César Vallejo, presente, ahora y siempre, viva el Perú, abajo la guerra en Siria. Va para ustedes y que sea también un saludo para los jóvenes rebeldes de San Marcos que hoy en el Perú están mostrando la dignidad del pueblo peruano. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, No mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él, acudieron a él, ven, cien, mil, quinientos mil, clamando. Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano, el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echose a andar. Coeta César Vallejo, presente, ahora y siempre. Viva el Perú, abajo la guerra en Siria, abajo. César Vallejo, glorioso poeta. El Perú fue el orgullo sin paz. La juventud entusiasta lleva. En sus líneas un verso a tu mar. La juventud entusiasta lleva. En sus líneas un verso a tu mar. En sus líneas un gran destrucción. En Tonero, en Tonero, en Tonero, en Tonero, en Tonero y Marcial. Por Vallejo el poeta sereno, que me voz en su vida genial. En ti, en Tonero, en Tonero, en Tonero. Por Vallejo el poeta seré Que te doy tu piel